hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi primer gameplay que yo no tengo ni puñeterísima idea pero voy a hacer uno de un juego que hace ya tiempo que conozco que me gusta mucho que me he vuelto a enganchar y el mensaje me ha dicho mi amigo hazlo yo por lo hago no me lo diga dos veces que me tiro y bueno navy mug es un bueno o como diría nuestro amigo google traductor vale yo no soy británico amigo vale en el mismo es un juego de la de una empresa una compañía de edición de videojuegos hispano italiana fx interactive navy mug por lo visto lo acabo de leer en internet no yo no tenía ni idea es uno de los primeros juegos online gratuitos basado en el modelo free to watch to play y por lo visto es una de las primeras compañías aquí en europa que ha hecho este tipo de de juego multijugador online gratuito para todo el mundo la verdad que está bastante interesante aparte hombre evidentemente es gratuito pero si tú quieres aumentar nivel y conseguir cosas y demás como todo es de pago pero vamos es muy barato a través del móvil y la verdad que están muy 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 bien y os voy a enseñar a juego pero lo primero pues os voy a mostrar aquí una breve historia introducción del juego para que veáis más o menos de qué va la historia que gesteamos de lo que sale y si que yo cojo el teléfono cojones vamos que se nota algo así me da a mí que este fue el compañero de cachuli del muño mucho trapicheo por medio ojo que no lo ha entendido ya se ha cabreado el cargo toma y encima en ruso que mala idea tiene mira la hora que me levanto vamos de que ha pasado que bonito el cielo madre mía esos veranos por lo menos ojo el gasi uuuh desde luego que la que la vamos la tía no tiene jesura tú mirale el cuerpo esta cuadra lo siento pero tengo una fiesta privada chao ma nos vemos uuuh sorry mira que se tira es que no se lo piensa ni dos veces con dos cojones como digo yo ole tú ole tú a la hora que yo ceno base de operaciones del pacífico centro de la aquí viene lo gorda ahora a ver a ver se va a liar la de santintín que silencio carajo parece la base derrota parece la base derrota uy por dios que tiene el morrana andando eh habéis visto la matrícula que está borrosa para que no se vea no es que los gráficos estén mal no eh es la matrícula que está borrosa comandante cielo fíjate cariño cielo uy que maricona hay aquí como no típico tema argumental de videojuego de guerra joder tío no está bien preparado ni nada está entrado en internet antes y se la leyó todo todo como funciona el submarino hago la leche que me voy a jugar que temprano chiquillo a esa hora no he cogido yo ni el sueño todavía vámonos y ahora es cuando ya entro yo en acción creo eh ay cosa más rara espérate si si ahora es cuando yo juego suelte los anclajes que me voy a jugar yo a la la que me voy a jugar a la que me voy a jugar y re